¡Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conmigo y me ayudaron a mis amigos que me ayudaron a hacer una buena onda porque la verdad les pasó muy bien! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi nombre es Luciano, mi nick es Luxan. Participé en el concurso y miren como me fue. No lo puedo creer todavía porque no esperaba ganar. Había mucho talento y bueno, ¿les gusté? Canté la canción If You de Big Bang, me gustó muchísimo ese tema cuando lo escuché la primera vez en otro concurso más local. Y bueno, nada, me ayudaron mis amigos a pronunciar y a entenderla más a la canción y nada, gané. Estoy contento, muy contento. Con respecto al K-Pop, soy sincero, estoy como incursionando. Yo tuve dos fiebres. La primera fiebre, allá a la vieja, por la 21 y por la Girl Generation, iba más por ese lado. Y ahora es como que estoy volviendo un poquito al K-Pop, escuchando un poquito, más que nada a Big Bang y Taehyung, que me encanta como canta. Y como el año pasado ya hicieron el tema de él, este año dije, bueno, probemos uno más clásico. Gracias. 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 Gracias.